El Consejal Bartolomé Subillaga acaba de terminar la sesión especial donde uno de los temas importantes fue la aprobación de la rendición de cuentas. Una reflexión sobre el mismo y sobre el debate. Bueno, fundamentalmente el debate fue bastante enriquecedor porque creo que había alguna duda conceptual sobre lo que era un resultado económico o presupuestario y un resultado financiero. Es decir, en síntesis digamos que se hizo justicia porque se acaba de aprobar una rendición de cuenta ejemplar que habla de una gestión impecable porque se partió de mil millones de pesos de deuda, se queda con una deuda el 31 de diciembre ya reducida en 400 millones, una deuda de 633 que ya está casi, que está paga en gran parte digamos a mayo, está pago 500 millones de pesos, que se devolvieron los fondos afectados, que digamos una serie de circunstancias que hacen que esta rendición de cuentas sea, como dije al principio, algo impecable y se ha hecho justicia al salir aprobada. Y el debate fue enriquecedor porque en principio, bueno, salvar esa circunstancia que decía de que quizás hay un error en entender que es un resultado presupuestario y un resultado financiero. Y después para que se entendiera digamos por qué nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que esta rendición de cuentas es gracias a una impecable gestión del departamento ejecutivo, en este caso encabezado por el intendente pero también por la secretaria de Hacienda que es una profesional increíble que ha hecho algo que se sonaba imposible si uno se pone a pensar a partir del 2020. Esta rendición de cuentas decías en tu alocución que era la primera en mucho tiempo que daba un resultado positivo con respecto a la rendición de gastos y ingresos. Claro, para que se entienda lo que es el resultado positivo es en el resultado presupuestario, es decir, los ingresos contra los egresos. Tenemos una muy buena política de gestión en cuanto a los gastos, logramos tener una excelente performance, un ascendente resultado presupuestario. Pero el tema es el siguiente, no es lo mismo que el financiero, el financiero es el dinero que quedaría si no hubiera que haber enfrentado, como dije al principio, una deuda de mil millones de pesos y entonces por supuesto el resultado financiero ha sido negativo, pero mucho menor al que veníamos arrastrando. Para que se entienda bien, como todo concepto económico que se habla a la vida real, cuando uno tiene un sueldo, el sueldo le dedica a pagar gastos y lo que le sobra ahorrar. No es así, es más o menos lo que hace cualquier persona común. Ahora imagínense si por alguna razón usted ha asumido una deuda con la tarjeta de crédito el año pasado y en vez de ahorrar lo que tiene que hacer es pagar la deuda. Y pagar la deuda significa que gracias a que uno paga la deuda puede llegar a seguir teniendo crédito. Porque la deuda, la mayor parte de la deuda que se abonó tiene que ver con proveedores y con personal. Lo del personal es harto fácil de explicar, era indignante que los empleados estuvieran cobrando como venían cobrando y terminar con esa deuda. Y dicho sea de paso, terminar con el cronograma de pagos que había sido de alguna forma acordado con el sindicato, lo cual también tenemos que nombrar en una parte este tema a los empleados municipales y a su organización sindical que la verdad que se ha puesto dentro del contexto que estábamos viviendo y ha actuado con el criterio necesario para provocar menos problemas. Entonces por un lado llegan los sueldos, por otro lado los proveedores. Los proveedores por empezar la mayoría son vecinos de Necochea que a su vez también pagan tasas y demás. Y el hecho de no pagarle a un proveedor significa que o perdemos el proveedor, la posibilidad de poder de alguna forma de tener un proveedor local que como bien dije al principio, paga impuestos y demás, es decir que es virtuoso el hecho de poder contratar a un proveedor local, sino que a su vez tenemos que acceder a precios que son superiores, porque los proveedores qué van a hacer si saben que una administración municipal le va a pagar a los premios. Lo que va a hacer es agregarle una tasa de interés financiero al precio y por lo tanto va a pasar como pasó que pagábamos el combustible mucho más caro que lo que se pagaba en San Cayetano por la simple razón de que no se le pagaba al proveedor, nada más, simplemente por eso. Por eso es tan importante pagar la deuda, porque acá se expuso por qué no se utilizó el superávit presupuestario para hacer otra cosa. A ver, las deudas se asumen y el compromiso existe, y mientras no se pagan lo único que hace es incrementarse y por lo tanto agravar, agravar más el problema. Parece ser que muchas veces se olvida que lo que hace el intendente municipal es administrar, y administrar significa no solamente aplicar recursos, sino que también en este caso pagar deudas y tener a los recursos, como puede ser por ejemplo el personal, en condiciones de dignidad en cuanto a su salario.